Hola amigos, nuevamente su cocinera tradicional, Janet Nestiel. Hoy les traigo unas deliciosas hamburguesas acompañadas de yuca ripio. Y los ingredientes son... Bueno, tenemos acá la carne molida, carne fresca. La empezamos a adobar, le ponemos sal, le ponemos pimienta. Un poco de especias, tomillo y nuestro adobo. Y hacemos las hamburguesas. Estas son de 55 gramos, más o menos. Y en tres porciones salen. Es una porción normal. Tres porciones de 55 gramos. Es una buena porción para un comensal. Ya saben, soy Janet Nestiel, cocinera tradicional, su chef a su casa. Cuando necesiten que les prepare una cena en su casa, apartamento o finca, comunicarse con Janet Nestiel al teléfono 312-487-2041, su chef a su casa. Bueno, ya vamos a poner a hacer las hamburguesas. Bueno, digamos que ya están. Entonces aquí ya quedaron las hamburguesas. Ya están las hamburguesas. Ahora procedemos a hacer la yuca ripio. También se puede hacer papa ripio, que es coger la papa. En este caso es papa sabanera. En este caso la voy a hacer con yuca. El aceite que esté bien caliente y le vamos rallando directamente a el aceite la papa o la yuca. En este caso las vamos a hacer con yuca. Y le llamamos yuca ripio para acompañar las hamburguesas. Hasta que den una crocancia. Ya casi sale. Ya quedó doradita. Procedemos a sacarlas para acompañar las hamburguesas. Son recetas muy prácticas, muy fáciles de hacer. No demoramos mucho. Y procedemos a emplatar nuestras hamburguesas. Bueno, vamos a hacer una ensalada para acompañar las hamburguesas. Ponemos de base lechuga troceada. Porque si la cortamos con cuchillo se oxida. Entonces siempre es conveniente ponerla troceada. Se siente el crocante de la lechuga. Le ponemos vegetales. Algo de tomate. Tomates como en cascos. Un poco de verdura. Mazorca, zanahoria, habichuela. Que se vean esos colores. Y como aderezo, un poco de miel mostaza. Y tenemos las hamburguesas. Con el ripio. En este caso es ripio de yuca. Y así quedan nuestras hamburguesas. Con el ripio y una ensalada fresca del campo. Y recuerden amigos, soy Yanet Nestiel. Me pueden llamar al teléfono 312-487-2041. Su chef a su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.